Ya estamos entrando en calor acá en Confianza con los platillos y el señor Rene. Señor Rene, ahora platíquenos, estos platillos, ¿cómo son? ¿Cómo se llaman? Este es el tradicional tazajo, esto es muy, muy, este, aquí en Chapas se hace muy diferente a Oaxaca, porque en Oaxaca también se come tazajo, acá lo hacemos de otro estilo, que se acompaña también con frijoles y mojobel. Y después tenemos el tradicional cochito, que es la especialidad de la casa, que está hecha a base de chiles de allá de la región, con bastantes especies. Ese es un símbolo, o sea, se puede decir que en todo el estado, el cochito. Me estaban contando que muchos de los, este, de la materia prima, o sea, muchos condimentos, son traídos desde allá. Desde allá, todo es original de allá de Chapas. O sea, sí aquí, pero con todos los ingredientes chapanecos. Mmm, qué rico y sabroso suena eso. Así que, amigos de Renovación, acompáñenos, porque falta probarlos y con todo gusto les platicaré qué tal sabe. Así que no le cambien, no mueva y siga alimentarse a mí, se me hace agua a la boca. Ha, 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 ha. Y se he da.